Música Ok, aquí ahorita me encuentro en el Big Point Café en Traga Y aquí algo muy muy interesante está pasando Este negocio está basado al 100% en criptomonedas Al 100% mientras otras personas todavía están pensando Si no fuera una burbuja, un fraude o lo que sea Aquí únicamente, únicamente aceptan criptomonedas Es decir, si las criptomonedas no valgan nada Este negocio va a la quiebra Sí, y la verdad está bastante bonito aquí Y mira tú, este capuchino Lo voy a tener que pasar con criptomonedas Porque no aceptan ni un tipo de monedas aquí Más aparte de criptomonedas Entonces, imagínate ahorita Si tú tienes como un equipo como este Que te está produciendo todos los días Nuevas monedas Esas nuevas monedas tus cargas De tu caja a tu celular Y después vas a un lugar como este A pagar tu café, tu pan dulce En un momento un par de zapatos Un vuelo, un hotel En la peluquería, lo que sea Y eso es el futuro Es el futuro y aquí Lo han entendido perfectamente Entonces, aprovecha mientras puedes tener esta caja todavía Que te produce monedas todos los días Y si hoy gastas todas tus monedas que te ha producido Y mañana quieres gastar otra vez Esta caja te va a ser nuevas monedas todos los días Ok, pero ahorita voy a pagar la cuenta A ver qué caras son cuando salgan bien Bueno, ya viste que Si no puedo pagar yo por mi dinero Entonces, yo tengo que ahorita comprar Bitcoin Para poder pagar la cuenta Voy a vender aquí Voy a comprar Bitcoin Bitcoin, Bitcoin, ok Voy a comprarlo en español Voy a comprar Bitcoin Estoy de acuerdo Voy a pagar el Todas Ok Ahora quieren mi billetera Entonces, yo voy a abrir Coinbase Abro Mi billetera Ok Aquí Bitcoin Ok, voy a comprar Ok, ok, ok Ok Un momento, un momento, un momento Aquí Este código quiere que yo escaleo Voy a comprar 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 ahora Para mi Corona El Bitcoin Y voy a llegar a esta billetera Ok, ok, ok Mi Corona son 0.05 Bitcoin Esos Y billetera Y billetera Ok, aquí Estás viendo 3FD Ok, entonces Perfecto Ya Lo compré Aquí está El recibo Que va a ayudar A esta billetera Ahora Nada más Tengo que esperar Hasta que En mi billetera En mi billetera Hay 0.0 Hay nada De Bitcoin Tengo que esperar Hasta aquí Estos Bitcoin Llegan Aquí Bueno Y ahora Vamos a ver Si ya me ha llegado Esta cantidad De Bitcoin Ah, ya ves Ya dice aquí 36 Euros Entonces Aquí Sí El Bitcoin Mis cuentas Aquí ves Me ha llegado 0.053 Bitcoins Sí Aquí A las 12 41 Muy bien Entonces Ahora Sí voy a poder Ir A pagar Mi carta La Sin A En 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 Sol Gracias por ver el video.